Y gracias Ana, exactamente vamos a ver a Leo. La conjunción de la luna, día de hoy, que está el sol y la luna juntos en el área de Géminis, está entre las 16 y 18 horas, así que entonces está afectando a los Leos y a los cáncer, como ya expliqué. Para ti Leo, tienes que estar atento, porque el sol donde se encuentra en Géminis, tienen a la luna ahí y tienen a la fortuna. La fortuna es un aspecto ficticio, que se va moviendo con una fórmula, que es ascendente más luna menos sol. Les puedes explicar eso porque hay una astrología árabe muy interesante. Resulta que ustedes por hoy y mañana tienen la oportunidad de jugar y apostar. Ahí les va, 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55. Todos esos números, porque tú te corresponde el 1, que representa la carta del mago, la fuerza. Ya les voy a hablar también el tarot, porque esas cartas significan el ego, el yo, la voluntad, el albedrío, y verdad que sí, todas las comunicaciones verdaderamente del ser espiritual, que eso te les puede ayudar mucho. Así que entonces aprovechenlo, Leo, un gran beneficio económico para ustedes. ¿Y qué decimos de Virgo?